Loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Loco por poderte rezar Dime dónde estás, nena, dime a dónde vas, nena Porque siempre da solo una cita y dos de arena No lo dices más, chica, déjate llevar, chica, que la música te invita Quiero verte aquí, nena, regalita a mí, nena Y tocar un piel con sabor a mí, me entreganela Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Dime de qué vas, nena Dime de qué vas, nena, de qué lado estás, nena Quiero desperdiciar una noche así, es una pena Déjate pensar, chica, que tu boca me incita Y la mierda y necesidad Dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Un bel applauso a questi ragazzi, bravissimi!